Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Profiero a la adopción de tradiciones extranjeras adoptadas por nuestra cultura dominicana. Si bien es cierto que nosotros somos descendientes básicamente como cultura precisamente de países europeos, básicamente España, Francia y en menor proporción Inglaterra, algo de Italia, algo de los árabes, por los inmigrantes que poco a poco han ido llegando a nuestras tierras. Pero básicamente esto fue una colonización por los invasores españoles que llegaron en 1492 con el pirata más famoso de la historia, Cristóbal Colón. Posteriormente, ustedes saben que en medio de la aniquilación en muy pocas décadas, quizás 50, 60 años de todas las razas aborígenes, principalmente los taínos, los caribes y los ciguayos, que eran quienes tenían precisamente la población de esta isla a la llegada de los piratas españoles, los invasores españoles, se puede decir que es muy poco de lo que nosotros tenemos de tradiciones heredadas de esas culturas aborígenes. Nuestras costumbres son básicamente españolas, europeas, francesas, por precisamente los colonizadores que vinieron y algo mucho de hecho de africanidad gracias a los esclavos que fueron traídos para repoblar la isla tras precisamente la aniquilación casi completa de los aborígenes. Pero nosotros al día de hoy, en pleno siglo XXI, somos una cultura muy variopinta, con muchísimas influencias desde muy distintas culturas, sobre todo desde el punto de vista comercial. Nosotros adoptamos todo aquello que prácticamente se nos envía, adoptamos tanto las buenas costumbres, la limpieza, el modernismo, pero del mismo modo adoptamos vicios, adoptamos malas costumbres, adoptamos uso de drogas, adoptamos la pandillería, pero también adoptamos buenas costumbres, por lo tanto hay que ser equilibrado a la hora de uno, bueno, pues exponer criterios de este tipo. Pero vamos a cifrarnos, a concentrarnos básicamente en tres tradiciones que nuestro país ha copiado, ha adoptado y se ha dejado en cierto modo alienar desde los Estados Unidos. Estoy hablando primeramente de la celebración del día de conmemoración satánica de Halloween, la fiesta de las brujas. Un país, como dice el nuestro, mayormente de cristianos, principalmente entre católicos y evangélicos o protestantes, viendo que se celebra hasta en las escuelas católicas tradición en honor a Satanás, como es la fiesta esta de Halloween, la tradición esta de los carnavales, ya eso viene de Europa, los carnavales, otra fiesta satánica en honor a los 40 días, en que de acuerdo a lo escrito en la Biblia, Jesús fue tentado durante 40 días por Satanás suelto en el desierto. Otra tradición satánica, la celebración de los 40 días de los carnavales. Pero en el caso de la fiesta de Halloween, en el caso de el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, una tradición completamente estadounidense, ni siquiera norteamericana, sino estadounidense, y el día este del Viernes Negro, llamado Black Friday en los Estados Unidos. Parecen ser tradiciones de nuestra cultura y no lo son. Para nosotros entender el por qué tantos dominicanos, sobre todo los jóvenes que se dejan influenciar por otras culturas, esto tiene que ver con la gran cantidad de dominicanos que han emigrado al paso de las décadas hacia los Estados Unidos y muchos de sus hijos, incluso nietos y hasta bisnietos, han nacido en los Estados Unidos y cada vez que viajan, cada vez que hablan con sus familiares acá, bueno, pues han ido poco a poco trayendo esas tradiciones hacia nuestro país, por un lado, pero por el otro lado, el comercio de la República Dominicana, para poder vender, utilizar como borregos a los dominicanos para que compren lo que no se les vendió al año. Este es el único país del mundo en que la gran mayoría de artículos que se ofrecen como especiales de Black Friday o de Viernes Negro, a veces son al mismo precio o más caros y les ponen unos letreros grandísimos, 30% hasta 50% de descuento. Pero mentira, ese es el precio en que quieren y necesitan venderlo. Y en cierto modo es hasta comprensible. Son los días en que industria y comercio, son los días en que proconsumidor debe lucírsela, evitando, mandando inspectores semanas, días antes a ver los artículos para comprobar que son reales, verdaderas y honestas las ofertas que vemos en los Viernes Negro. Ok, hasta ahí vamos bien. Son tradiciones de otros países que son introducidas acá, pero con eso no se comete ningún delito. A nadie se le obliga ni a celebrar Halloween, ni a celebrar los carnavales, ni a celebrar el Día de Acción de Gracias, ni a celebrar el Viernes Negro. Todo aquel que quiera dejarse arrastrar tiene su derecho. Hay que respetar, si usted no está de acuerdo con una tradición que sea impuesta, que sea adoptada, simple y sencillamente no vaya usted a celebrarla. No la practique. Pero como dijo el libertador mexicano Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que aquellos que han adoptado tradiciones que no son nuestras, tradiciones foráneas, amén de ellos, que las practiquen, que con ellos no les hacen daño a nadie. A aquellos que no están de acuerdo con ninguna de esas mencionadas o cualquier otra tradición que no sea nuestra, que simple y sencillamente no las practique, pero que respete a aquellos que sí les dan seguimiento. Básicamente es el concepto que quiero compartir y de hecho he compartido con ustedes hoy. Nadie está obligado a seguir algo que no les simpatiza, pero del mismo modo, nadie tiene derecho a obligar a otras personas a pensar como ellos y mucho menos a actuar como ellos. Respetemos para poder seguir siendo respetados. Amables televidentes, como de costumbre les invito a buscar nuestros canales en YouTube y por favor no dejen de suscribirse a los mismos. Pueden encontrarnos en YouTube bajo los nombres Luna TV, canal 53 y Luna TV en vivo. Marcando la campanita van a recibir notificaciones de cada nueva emisión. Mientras tanto, nuestro deseo sincero es que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.